Nuestros amigos en La Vega y tenemos una invitada acá en el estudio, ¿cierto? Nuestra alcaldesa Karen Rosco que nos acompaña en el día de hoy. Vamos a hablar de una campaña específicamente que tiene nuestro consorcio de medios Canal 95 que también la municipalidad está haciendo con el tema de sentirnos, de tener identidad, de querer nuestra ciudad en Antofagasta. Lo hemos hablado en diferentes temas. Ahora hay un tema en boga que es el tema de la salud, de la campaña Este Pueblo Te Mata, etc. Y podemos hablar tantas cosas que cada vez, alcaldesa, nos estamos sintiendo, ¿cierto? Con más identidad, más arraigo para nuestra ciudad. ¿Cómo está? Bienvenida, buenos días. Muchas gracias María, este es por la invitación. Hace varios días que no he venido aquí en Matías, lo echaba de menos. Así que aquí estamos para conversar temas muy importantes de la identidad de Antofagasta. Así es, yo creo que han pasado varios temas en la ciudad de Antofagasta de los cuales nos ha permitido nosotros como autoridades tomar iniciativas de las cuales permite tener un acercamiento con la comunidad. Nosotros como Antofagasta partimos nuestra gestión municipal con un eslogan que se llama Me gusta Antofagasta. Entonces eso ha generado también repercusión a la comunidad que lo tiene presente. De hace muy poco también lanzamos el eslogan Yo amo Antofagasta. Estos dos conceptos, lo que nosotros buscamos como municipio es tener un acercamiento con la comunidad, que la comunidad quiera su ciudad. La manera de sacar adelante su ciudad es teniendo un cariño, una identidad. Ahora, si nosotros no queremos ver la ciudad sucia y tenemos este concepto de yo amar a Antofagasta, va a permitir recoger el papel que está en el suelo y tirarlo en el lugar donde corresponde. De no abandonar los perros en cualquier lugar. Tenemos tantos perros abandonados, María Esther, y no hay un cariño por las mascotas. Entonces si uno tiene una identidad con la ciudad que no quiere ver a la mascota, no es cierto, estos perros que se encuentran en situación de calle abandonados, uno los acoge, los puede llevar en el lugar donde corresponde. Ese es el compromiso en el fondo de la alcaldesa que el municipio tiene con respecto también a esta campaña. Yo amo Antofagasta, los espacios públicos, el tener este cariño por esta ciudad, este arraigo, sentirla, amarla y sentir que quizás los sectores públicos son parte de nuestra casa. Creo que ahí nos faltaba un poco más, ¿cierto?, de, como dice usted, el papel que botan a la calle, recogerlo, ir con una bolsita a la playa cuando vamos, las mamitas, ¿cierto?, y echar en una bolsita los desechos, envoltorios de lágras, etc. ¿Se puede? Por supuesto que se puede, María Esther. Antofagasta en los años 60 fue la ciudad más limpia de Antofagasta, del país, perdón. Por lo tanto, podemos volver a ser y tener ese concepto que nos sentíamos tremendamente orgullosos. Ahora, en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo como municipalidad, también desde el punto de vista de infraestructura, es también acercar al municipio a la comunidad y hacer también nuestra pela. Es desagradable caminar por las veredas cuando están en mal estado. Es desagradable, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos ayudando también en ello, hemos hecho una gran iniciativa de mejorar las aceras del centro de nuestra ciudad, donde transitamos prácticamente, y nos unimos todos durante la mañana, ante las dos de la tarde, antes de que cierra el banco. Nos ponemos a hacer nuestro trámite y de verdad que genera un desazón cuando estamos caminando por las calles que están en mal estado. Nuestro compromiso es mejorar las aceras, ya estamos terminando, a punto de terminar la quinta etapa, ya vamos con la sexta etapa, que es los lugares perimetrales donde está el centro de la ciudad, hacia el sur, hacia el norte, hacia el cerro y hacia el mar. También otra iniciativa que hemos tomado, que ha generado muy buen acercamiento con la comunidad, es hacer los mosaicos. O sea, es que esto es algo muy propio de la ciudad de Tufagasta. El del estadio también está en las mismas personas ya. Así es, eso depende de la municipalidad, del programa de Dideco, particularmente el programa Arte y Empleo. Tenemos profesionales que nosotros los contratamos como municipalidad, pero a su vez también tenemos apoyando a los vecinos, que ya nos están ayudando a hermosear nosotros los sectores de nuestra ciudad, y eso también nos ha permitido darle una cara distinta. A la ciudad tenemos que sentirnos orgullosas también por ello, porque somos una de las pocas municipalidades que tenemos estos programas entre los municipios que ha permitido potenciar la cara de la ciudad de Tufagasta. Y eso lo estamos haciendo en conjunto con los vecinos. Otra importante iniciativa tiene que ver con la recuperación de los espacios públicos, que hace muchos años estuvieron abandonados y que generan recuerdos. Como por ejemplo el Odeón. El Odeón tuvo tantos años abandonado en María Esther y nos trae gratos recuerdos. Yo pasé por el Odeón, Alcaldesa, y me quedé. Y también trae gratos recuerdos, y eso genera identidad. Entonces lo vamos a mejorar gracias al apoyo que tenemos de los concejales. Se aprobó una iniciativa de 100 millones de pesos para mejorar esa infraestructura. Y entre otras cosas que también hemos realizado, como hacer circuitos deportivos, las almejas. Queremos que las almejas sean un circuito deportivo y que no esté plagado de comerciantes ambulantes, que sea un circuito donde la familia puede ir tranquilamente con su mascota, con su familia, con sus pequeños, a disfrutar de las máquinas de ejercicio que hay ahí, de los juegos infantiles. Tenemos ahora otras disciplinas nuevas como es la calestenia, un borde costero maravilloso, María Esther. Entonces, para allá vamos enfocados. Alcaldesa, el tema de las máquinas, que lo hemos hablado otra vez, de repente la mantención en algunas máquinas no estaba óptima, digamos. Ahora sí se puede, ahora ya están, digamos, óptimas para el uso de los niños, porque por lo general vemos en la costanera adultos y niños disfrutando de estas máquinas. Sí, da mucho gusto ver a los pequeños montados en estas máquinas. Por supuesto que sí, nosotros solamente tenemos un concesionario en el sector del balneario que permite solamente mantener lo que es del balneario hacia el mar. Pero no tenemos concesionarios para las almejas. En las próximas semanas se va a colocar una nueva persona que se va a poner a trabajar en el sector de las almejas que nos va a permitir el museamiento. Vamos a colocar unos lindos maceteros, donde adelante las máquinas ya no van a sonar más como sonaban antiguamente. Porque esto nos va a permitir, porque la municipalidad, lamentablemente María Esther, no tiene fondos suficientes para mantener todo lo que tenemos en la ciudad de Antofagasta. Lo que más cuesta son las mantenciones más que la misma obra. Entonces tenemos que sentirnos apoyados de terceros, de privados, que permita a ellos hacerse responsables. Ok, usted quiere colocar un kiosco, pero ayúdenme a la mantención de los juegos infantiles, de la máquina de ejercicio, que nos permita también tener un desarrollo sustentable en esos lugares. Y eso es lo que estamos haciendo con terceros. Y se viene un proyecto muy novedoso, que por hecho de lanzarlo María Esther, que tiene relación precisamente con ese lugar. Porque en los próximos meses vamos a licitar un proyecto que va a permitir también recuperar el borde del parque croata, donde se va a colocar una arena. Es el desafío, colocar una arena. Una arena antofagasta, que muchos hablábamos que en Antofagasta faltaba una arena antofagasta para los shows y espectáculos que se hacen en nuestra ciudad. Así es, esperemos que tenga una capacidad mínima de 10.000. Estamos tratando de buscar el mejor lugar ideal, pero ese es el escenario donde tiene que estar el arena. O sea, un escenario ideal para poder escuchar los artistas que a veces, generalmente, pasan a Santiago, Viña del Mar y se van a sus lugares de origen. Y queremos que se queden acá, que pasen también a la oficina antofagasta y que puedan también tener la oportunidad nosotros antofagastinos de alejarnos con la música. De todas maneras. De todo índole, de todo tipo de arte y cultura. Entonces, ese desafío está ahí en el borde costero. También queremos colocar un centro gastronómico en ese lugar también, muy bonito, muy ad hoc con el lugar. Sigue recuperando áreas verdes. Queremos colocar más máquinas de ejercicio, más jugos infantiles para los niños. Y para eso van a ser los terceros, es decir, los privados, los que nos ayuden a potenciar esa área. Entonces, de esa manera, cuando uno ve María Esther, que ese lugar es tan bonito, claro que da cariño en la ciudad. Entonces, ese es el llamado que yo quiero hacer a la ciudadanía, que tengan confianza, que nosotros estamos trabajando arduamente y todos los días para demostrar que antofagasta es esto y mucho más. Entonces, para eso necesitamos el compromiso de los vecinos, que nos ayuden a que se dé un papel y que sea una persona que esté rayando en la muralla y que denuncie. Existe una ordenanza y nosotros perfectamente la podemos sancionar. Quizás no son ni de aquí. Y son de otros lugares que vienen a buscar nuevas oportunidades, pero nosotros no queremos. Aquellas personas que vienen a delinquir, a que vienen a rayar, que vienen a suciar nuestra ciudad. Pero queremos al contrario. Por ejemplo, inmigrantes que vengan a trabajar, que nos vengan a ayudar y así sacar adelante esta ciudad. Esta ciudad, de todas maneras, alcaldesa, es un punto que queremos tocar el día de hoy acerca de las personas que vienen. Que hay un, no sé si será un mal concepto, no sé si es la sensación que hay en el aire, digamos, en el sentido de que hay muchas personas que se sienten que antofagasta, lo han dicho en muchas oportunidades, se sienten como que fuera una ciudad de paso. O sea, vienen a trabajar, por un año después se van, con los bolsillos llenos, ¿cierto? Hacia sus ciudades de origen. Sabemos que hay muchas personas, gerentes de empresas, que no viven acá, pero tienen su trabajo acá y a sus familias tampoco las tienen acá. Y que es cuestionable, de repente, por algunos temas. Pero, ¿qué pasa con eso? ¿Usted cree, alcaldesa, en el fondo, que nuestra ciudad es una ciudad de paso, que así estamos mirados, digamos? Bueno, claro que sí. En este momento, antofagasta está siendo una ciudad de paso, una ciudad que no es un interés, digamos, de parte de las mineras, de que sus propios trabajadores se queden en la ciudad de antofagasta. No voy a nombrar a las mineras, pero el 60% de las mineras tiene a sus trabajadores que no viven aquí en la ciudad de antofagasta. Y hay mucho, con respecto a lo que usted dice, hay muchas mineras que tienen puras personas sureñas. Además, porque, justamente, los precios que uno ve, o los números que a nivel nacional dicen de antofagasta, son completamente inflados. Porque los turnos que actualmente hay en la ciudad son de 7x7, no son de 4x3, por lo tanto, le acomoda mucho más a un jefe de una minera pagarle, ¿no es cierto?, solamente el traslado de un avión en bus de la minera al aeropuerto, y el aeropuerto se da a su lugar de origen. Por lo tanto, aquí prácticamente no queda el recurso que el minero, digamos, o esa persona recibe por su trabajo. Y hay cambios que hay que hacer. Hay una responsabilidad de las propias mineras, hay responsabilidad de las autoridades de hacer un trabajo en conjunto. Nosotros, al menos yo, no quiero, y creo que muchos deben compartir conmigo este concepto de que no queremos que esta ciudad sea una ciudad de paz. Necesitamos que esta ciudad sea una ciudad de familia, una ciudad donde la gente se quede y le dé gusto vivir aquí en la ciudad, pero para eso la municipalidad no puede trabajar sola. Necesitamos también el compromiso de terceros, que nos ayuden a tener este concepto. Yo quiero hacer antofagasta transitable, turística, hacerla verde, pero para eso todos tenemos que construir, y no solamente la responsabilidad de la municipalidad, de hacerla más verde, hacerla más transitable. O sea, todos tenemos que trabajar unidos por este concepto. Pero de todas maneras, aquí siempre estamos con el fan de colaborar. Creo que la mejor manera que uno puede construir como autoridad es no pelear, es tratar de buscar el consenso con las autoridades, con los empresarios, de poder desarrollar esta ciudad. Porque esta ciudad, María Esther, tiene mucho potencial. En esta oportunidad que he tenido de poder viajar diferentes partes de nuestro país, me doy cuenta que antofagasta tiene unas cualidades y unas bondades increíbles, y que no somos capaces de nosotros de mirar lo que tenemos, explotar lo que tenemos, de sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Entonces, por eso nace toda esta iniciativa de Yo amo antofagasta, yo quiero antofagasta, aprovecho de agradecer, María Esther, la iniciativa que ustedes han tenido también de generar ese concepto de arraigo con antofagasta, de acercarnos con nuestros niños, nuestros niños son sumamente obedientes en eso. Tú le dices a los niños, los niños replican y llegan a la casa con un concepto y es muy bueno trabajar también con ellos. No, y el tema, no sé, en realidad se me ocurren ideas, por ejemplo, de la identidad, de repente querer nuestras fachadas, la fachada de las casas, el poder, no sé, en el sur sabemos que lo pintan con un color más fuerte porque por lo general tienen un clima que las hace como un ambiente más triste quizás. Entonces, el cuidado, la invitación que se hace también a pintar las fachadas de las casas, de adornar en estas fiestas de Navidad que se vienen, tenemos una corrida que va a haber nieve, a lo mejor es de un ente privado, pero aporta con algo sano y algo distinto para nuestra ciudad. ¿Nosotros somos buenos anfitriones, alcaldesas, cuando vienen turistas? Sí, bueno, por supuesto que esta ciudad no es una ciudad turística y se nos ha venido todo a la avalancha y hemos tenido que aprender, ¿no es cierto?, con la pata y combo, ¿ah? Pero yo creo que si hacemos un trabajo mancomunado, un trabajo que permita saber para dónde llevamos la ciudad, yo creo que es fácil de poder desarrollar esta ciudad como una ciudad turística, de ser buenos anfitriones. Recordemos que en los próximos meses vamos a tener la Copa América aquí y vamos a recibir, mira, fijos están jamaicanos, van a venir uruguayos, van a venir paraguayos también y van a venir, por supuesto, chilenos. ¿Cómo se puede ver en ese sentido, alcaldesa, porque tengo un poco de ignorancia con ese tema, por ejemplo, al tener visitas, ¿cómo se puede fiscalizar que los taxistas, pues no estamos hablando de todos, pero siempre hay un grupo que se aprovecha cuando ven algún extranjero y a lo mejor ahí tenemos, de repente nos hacen una mala fama como ciudad cuando nos visitan extranjeros, ¿cierto? El tema de los hoteles también poder fiscalizar que no se suban los precios tanto, ¿se puede hacer eso? Mira, es complicado, es difícil erradicar por completo esas malas conductas que tienen algunos, pero sí con fuertes fiscalizaciones, por supuesto, que se puede evitar que un turista pase un mal rato. Ahora, yo también tengo conocimiento de que los taxistas tienen un taxímetro que les permite, ¿no es cierto?, tener control de la... Medir el tiempo. Justamente, el tiempo, los kilómetros que recorren, pero hay otros que no los tienen. Y hay que también tener conciencia de que si queremos tener una ciudad turística, bueno, todos tenemos que poner de lo nuestro para atenderlo de la mejor manera a nuestros turistas. Si queremos que realmente la Antofagasta sea una ciudad turística donde todos ganamos, ¿ah? No solamente aquí gana la municipalidad, sino que gana el comerciante artesanal. Ambulante, artesanal, claro. Todos los comerciantes establecidos, la locomoción completa, las instituciones en general también. Por lo tanto, yo creo que todos tenemos que poner un poquito, María Esther, para que... Hay de granito para que podamos ser más respetuosos. No estamos hablando de todos, por supuesto, pero de repente hay que tener cuidado, ¿cierto?, y hacer el llamado a las personas también que se suban a los taxis que tienen el registro, como usted dice, alcaldesa, para poder saber cuánto tiempo transitan. Hay un tema que tocaba también, alcaldesa, bueno, estamos viendo los mosaicos. Oye, esta iniciativa que acabamos de ver, ¿qué creo? Los mosaicos generan un sello, lo estamos haciendo ahora en el estadio regional. Sí, yo lo vi en el estadio regional. Porque, lamentablemente, lo estaban rayando. Entonces, ¿qué hacemos? Listo, hagamos un mosaico. Y eso no es mosaico. Pero no vayan a rayar los mosaicos. No, ¿sabes tú, María Esther? Que cada vez que hacemos un mosaico, no rayan. No rayan, ¿verdad? Por eso hacemos los mosaicos, sí. Mire, qué buena idea. Sí, en la calle Onix, aquí en la costanera, en el sector norte, era pero fijo que ponían pancartas de publicidad, de lo que sea. Y colocamos una mezcla de pintura con mosaico y nunca más a rayo. Ah, qué bueno. Entonces, vamos a utilizar incluso mosaico ahora en el frontis del terminal pesquero, en una muralla que también lo utilizan en la calle Centeno, lo utilizan para pegar publicidad, también la vamos a recuperar. Bueno, iba al tema de los espacios públicos, María Esther. Tenemos dos tremendas iniciativas que las vamos a desarrollar en los próximos meses, donde ya tenemos la financiación del borde costero. Tenemos 30 kilómetros de borde costero y vamos a recuperar... Igual que el verano pasado, alcaldesa, ¿se acuerda que también estuvieron poniendo unos mosaicos en la costanera? En la costanera. Con unas señoras que estuvieron haciendo un curso. Así es, así es. Inpartido por ustedes. Y es que dos de ellas están contratadas dentro de la municipalidad, sí, porque tienen una pasión y aman tanto esta técnica que la tenemos incorporada y nos ayuda, por supuesto, a que más señoras o incluso señores también puedan aprender de estos mosaicos. Ahí vemos algunas imágenes de otras técnicas que se realizan a través de la Oficina de la Juventud. Bueno, ahora trasladamos tanto el programa de Cultura para Todos, el deporte y el programa de Arte y Empleo los trasladamos ahora a Nicolás Tirado. Ah, perfecto. Sí, ahí están trabajando esta parte de IDECO en esta tremenda iniciativa que es súper poderosa. Pero lo que te decía, María Esther, era de que vamos ahora a mejorar, ya está a punto de terminar la licitación del sector del Parque Croata. Vamos a recuperar ahí 8 kilómetros, casi 10 kilómetros de ciclovía, porque está súper fácil de sacar estas baldosas que habían que están sobre la arena. Entonces, desde el año 80 que no se recupera ese sector y lo vamos a recuperar con fondos completamente de la municipalidad. Así que este es un cambio significativo que le vamos a dar a todos los que trotan, caminan por ese sector. Y el otro que me financió el gobierno regional, así que le agradezco al CORE y al Intendente, que financió el mejoramiento de la ciclovía Norte, desde la calle prácticamente de donde está Salvador Allende hacia el sector de Perro Aguirre Cer donde está la rotonda. Vamos a mejorar ahí todo lo que tiene que ver con los bandejones, vamos a poner hormigón de color, vamos a reforestar. Así que va a darle un cambio completo también a la ciudad. Hablábamos de los extranjeros recién de la alcaldesa, que nosotros comentaba acerca de cuando recibimos a los extranjeros que no nos vengan a trabajar. Nosotros los antofagastinos, a raíz de las campañas Yo Amo Antofagasta, que mostramos este arraigo, encuentran que somos solidarios con el hermano extranjero, con las personas que vienen desde otro país hacia nuestra ciudad, que en el fondo están buscando oportunidad para ellos de estar mejor con sus familias también. Bueno, sí, el fenómeno migratorio María Esther se debe a varias circunstancias, pueden ser por enfermedades, por catástrofe, por condiciones políticas, y en este caso, y también obviamente por el tema económico, y nosotros estamos en ese tema, el tema económico. Antofagasta ha crecido mucho, donde se ve que el campo laboral también ha generado también un acercamiento no solamente con los chilenos, sino también con los extranjeros. Y en particular con los extranjeros, yo comparto también esa posición de la comunidad, que nosotros no queremos a extranjeros que vengan a delinquir a aquellos que vienen a denostar nuestra ciudad, a que la vienen a mal utilizar. Por supuesto que también se genera un descontento y ahí no hay apego con ese tipo de personas. Pero por el contrario, si tenemos extranjeros que vienen a buscar oportunidades de vida, que les voy a tener un desarrollo familiar, un crecimiento personal con estas personas, nosotros abrimos la puerta como municipio y trabajamos con ellos. Pero en general, no hay una mala apreciación de los extranjeros que están en esa segunda categoría, en la categoría que vienen a trabajar, a contribuir con esta ciudad. Y bueno, yo creo que comparten también conmigo los vecinos que aquellos que están en la otra postura de venir a buscar recursos a través de la droga, a través de la delincuencia, bueno, les cerramos la puerta en la cara y con esas personas sí que nosotros tenemos algo en contra. Alcaldesa, queremos agradecerle por haber venido en el día de hoy. Hay otros temas que nos gustaría tocar a ver si puede venir en una próxima oportunidad, ¿cierto? Con respecto, bueno, si habíamos alguna imagen.